La madrugada llena mi alma de soledad Estoy viva gracias a Dios, muy viva Yo ya estaba en depresión, él me hizo perder mi identidad Mucha turquía, mucha turquía, la mujer Una de las cantantes más exitosas y hermosas de los años 80's Se escuchaba en todas partes, sin embargo tuvo una vida bastante difícil Su esposo estuvo a punto de quitarle la vida en varias ocasiones Y a pesar de que ganó una gran fortuna, hoy en día vive en la pobreza Solo le quedan sus premios rodeados de basura Hermita Pedroso Rodríguez Ameida, artísticamente conocida como Perla Llegó a este mundo el 17 de marzo del 52 en Paraguay Ella tenía una familia de 6 hermanos Y al ser la que tenía la piel más oscura de su familia Ella tuvo perjuicios recientos desde muy pequeña Con 18 años de edad Decidió irse a Brasil en busca de oportunidades de trabajo Especialmente en la música Ella cantaba en clubs nocturnos Y esto la llevaría a popularizarse en la década de los 70 Cantando versiones en portugués del reconocido grupo ABA Más tarde lograría consagrarse como una increíble cantante Teniendo 10 discos de oro y 3 discos de platino Sin embargo antes de esto tuvo que tener muchas humillaciones Al igual que otros cantantes y artistas paraguayos Los cuales iban a Brasil a probar suerte Y es que en una oportunidad el empresario argentino Marcos Larazo Llegó a señalarla y a decirle que era una más que iba a Brasil Simplemente para obtener un plato de comida Ella logró conseguir su ciudadanía brasileña Y sería en este país donde obtuvo sus mayores éxitos En la década de los 70 y en los 80 Por otra parte llegó a casarse en dos ocasiones El primer matrimonio únicamente duró un año Y el segundo con el empresario brasileño Joao Rodríguez Terminaría en más de una ocasión en el hospital Pues desde su luna de miel El empresario le haría mucho mal físicamente Incluso intentó quitarle la vida en varias ocasiones Al punto de casi lanzarla de un décimo piso en un hotel Una situación que por supuesto le hizo pasar un cuadro depresivo Teniendo que ser tratada psiquiátrica y psicológicamente Durante más de 7 años Esto se dio a conocer públicamente Cuando su esposo perdió la vida Y ella tuvo el valor de contarlo Ya que platicó que estaba advertida Por parte de su entonces esposo Luego de más de 15 años fuera del ojo público En el 2018 Fue una de las artistas más bellas del continente Y logró manejar una gran fortuna Pero después pasó a ser una indigente Viviendo en una situación de pobreza En medio de la basura que mantenía en su hogar Conto a todos sus premios y sus discos A pesar de haber vivido felizmente En mansiones y hoteles Esto ya no la completaba Atrás habían quedado esos años De su hermosa y larga cabellera Que la distinguía Porque ella misma se la cortó Y la donó a un hospital Cuando su hermana fue diagnosticada Con una enfermedad terminal Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver Todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye